y el Partido Socialista rumbo al próximo Conceso Electoral 2020-2021. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, me permito presentarles a los integrantes del presidio y representantes de los partidos que conformarán esta coalición. Tenemos el honor de contar con la presencia del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, el licenciado José Gilberto de Policía y Martínez. Del Partido Revolucionario Institucional, contamos con la presencia de la delegada del CEN, licenciada Yolanda Eugenia González Hernández. Del Partido de la Revolución Democrática, contamos con la presencia del dirigente estatal, el licenciado Julio César Pérez González. Del Partido Alianza Ciudadana, contamos con la presencia del licenciado Fabio Lara Semboateca. Y del Partido Socialista, contamos con la presencia del dirigente estatal, licenciada Patricia Centeno Hernández. A continuación, cedemos la palabra a la licenciada Patricia Centeno Hernández, presidenta del Partido Socialista. Les pedimos de la manera más atenta a nuestros compañeros de los medios de comunicación y al finalizar la participación de nuestras autoridades, comencemos la ronda de preguntas y respuestas enfocadas al tema del día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el Partido Socialista, señores dirigentes, los partidos PAN, RI, PRD, PAN y Partido Socialista, hemos decidido construir una gran coalición de cara al proceso electoral en curso. El futuro y el estar de las familias tlaxcaltecas es nuestro objetivo. En un contexto nacional de polarización y de deterioro social, la escala nos necesita unidos. Se trata de consolidar un proyecto que sume y no que tira, que fortalezca y no que destruya a las instituciones y que fomente los lazos de solidaridad, franqueabilidad entre nosotros. La lucha constante de mujeres y hombres de diversos orígenes y pensamientos que lograron impulsar cambios democráticos importantes desde el voto de la mujer, la representación proporcional, el pluralismo, la alternancia y el fortalecimiento de las instituciones ciudadanas. Es decir, tenemos en el país una rica historia en la construcción de la democracia representativa. Arribamos a la elección del 2018, después de una larga lucha de los partidos políticos y de la ciudadanía, con un régimen de instituciones consolidadas, un pacto federal renovado, con estabilidad política y social y un crecimiento económico. En el nuevo tiempo de la democracia mexicana, con sus virtudes, avances y retos, lo hemos producido todos. El futuro demanda indefiniblemente un ejercicio político incluyente, plural, que garantice una sociedad más justa. En Tlaxcala, históricamente se ha dado a la alternancia de la mayor parte de los partidos que hemos gobernado. Hoy, en Tlaxcala, en medio de la polarización nacional, se mantiene el respeto entre los órganos del Estado. Los partidos tenemos una interlocución con el gobierno. La economía crece por encima de la media nacional y la seguridad mantiene mejores índices que en el resto del país. La tentativa de construir un nuevo régimen es algo complejo. Siempre lo ha sido. No es ni puede ser la tarea de un solo partido, menos de una sola persona. Lo primero es reconocer el pluralismo, el diálogo, la tolerancia, el respeto y el equilibrio en el ejercicio del poder. Esto es esencial. De lo contrario, estaremos inmersos en la violencia verbal, la prepotencia y el autoritarismo. Hoy sabemos que tenemos que combatir la división y el incómodo que se extiende y es exponencial a lo largo del país y que pueda reproducirse en nuestro Estado. Los tiempos que vivimos demandan unidad, estatura y madurez política. México y Tlaxcala nos necesitan unidos. Por eso estamos aquí. Porque el mensaje que enviamos a las y los tlaxcaltecas es un mensaje de reconciliación. No podemos entrar en la ruta de la división y del odio. Como tlaxcaltecas lo decimos fuerte y claro. Nuestro Estado no merece ser representado por quienes creen que la polarización y el incómodo son factores fundamentales en el progreso de los pueblos. Estamos aquí porque es el momento de anteponer las coincidencias, las ideas y las razones para consolidar los gobiernos del Estado y de los municipios. Un Congreso que ejerza sus responsabilidades públicas con una visión plural e incluyente en favor de las familias tlaxcaltecas. Los partidos aquí reunidos tenemos la firme convicción de sumar esfuerzos por encima de los intereses parciales para la construcción de un Estado constitucional basado en el respeto de los derechos humanos y de una sociedad más justa y próspera. Es momento de asumir la responsabilidad de ser protagonistas de un cambio profundo en el sistema político. Este proyecto es para las y los tlaxcaltecas porque solo unidos lograremos un futuro mejor. En los tiempos que corren, las coaliciones electorales son legales, son legítimas y definitivamente necesarias. Intensificaremos el diálogo y la consulta iniciados con nuestros correlacionarios y la sociedad. Proyecto, candidatas y candidatos surgirán de este diálogo genuino con las personas y las comunidades. Llegaremos al registro de esta gran coalición unidos por Tlaxcala, con la inspiración de nuestra historia y de nuestras tradiciones, con la determinación de seguir siendo parte de la República en un régimen federalista alejado de prácticas centralistas y autoritarias. Tlaxcala lo merece. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Les pedimos a nuestros compañeros de los medios de comunicación que deseen participar antes de realizar su pregunta. Por favor, nos hagan un favor de presentarse y también decir de qué medios de comunicación nos acompañan. Muchas gracias. Buenas tardes, Policía Morales del PSOE de Tlaxcala. Saber si esta gran avianza, esta coalición unidos por Tlaxcala solo alcanza en primera instancia el Poder Ejecutivo o también para distintos federales o distintos locales. Gracias. 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 Buenas tardes, Policía Morales del PSOE de Tlaxcala. Buenas tardes a las distinguidas personales que nos acompañan. Cada estado tiene sus características. En el caso de Tlaxcala y en el caso de Acción Nacional, en referencia a lo que me preguntas, es una coalición que se está construyendo y que estamos anunciando con estos cinco partidos. de parte de Acción Nacional, cada estado está construyendo lo que es la medida de la demanda ciudadana y lo que hace referencia a nuestras consultas al efecto de llevar a cabo, en el caso, esta coalición. si bien fue, he sentido la pregunta, podría ser si era también parada. La pregunta concreta es si esta coalición también alcanza a distritos federales y a distritos reales. Es una coalición, el tema de gubernatura, distritos locales y presidencias municipales. Los institutos federales están todavía en discusión y en la mesa de nuestros contestantivos nacionales. Buenas tardes, Edgar García de la mesa política. ¿Cuál es el procedimiento oriental para elegir al candidato de esta gran alianza? Si cada partido va a elegir a su candidato gobernador o se va a definir uno solo? Muy buenas tardes, estimados compañeros de los medios de comunicación y más de amigos. Hoy es el anuncio formal después de varias y diferentes pláticas que se sostuvieron desde los diferentes presidentes de los partidos políticos. Hoy es el anuncio formal que hemos llegado a la presidencia, como bien lo explicó nuestra compañera Martín, la razón por la que vamos unidos por la salida. En otro momento se informará con toda posibilidad con respecto al procedimiento interno para determinar quién avancelará esta gran coalición de unidos por la salida. Hoy el propósito de esta reunión es informar a todos y cada uno de ustedes, a la sociedad, a los miembros de nuestros institutos políticos, la coincidencia que hemos tenido todos para que podamos vivir esta alianza unidos por la salida. Hay una crítica del presidente López Obrador que es una alianza condenada a fracasos sobre todo entre el Partido Revolucionario y el Partido Revolucionario. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. De alguna manera las alianzas siempre han existido. Las alianzas no es la primera vez, inclusive la cuarta transformación para el cambio de la alianza. Sin embargo, esto no es nada nuevo, pero en el estado de Tlaxcala necesitamos sacar adelante un desarrollo, mucho desempleo y definitivamente traer a Tlaxcala más democracia. El desarrollo es importante, los sucesos pasados nos han llevado a tener una unión a todos los partidos con mucha firmeza, con mucha voluntad política y de esa manera estamos construyendo esta gran alianza. Buenas tardes, su servidor Javier Conde de Inviso Medial. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hacerle para que los aspirantes de cada partido de los que integran ya esta gran alianza como la han denominado privilegie un interés personal a un interés supremo no sé quién me podría responder esto? Es muy importante establecer que en el legítimo derecho que tienen todos y cada uno de los militantes de los diferentes partidos es importante señalar y establecer que en el caso concreto del Partido Revolucional Institucional para llegar a este acuerdo de esta tarde tuvo que pasarse un proceso interno dentro del propio Instituto Político para que los órganos colegiados del propio partido aceptaran y determinaran la posibilidad de llevar a cabo este proceso de coalición. por lo tanto a nivel del Partido Revolucional Institucional está debidamente consensuado entre los diferentes órganos colegiados del partido de la sustitución de esta gran alianza y obviamente también con las reglas internas que hará determinante posteriormente los partidos políticos como debemos de determinar en su momento la persona idónea competitiva que nos permita realizar los proyectos que se han delineado en el documento que ha ha leído nuestra compañera Patricia para que podamos todos unidos en esta gran parte importante en unidad en un compromiso formar por Tlaxcala podamos ir adelante seguir en el proceso de seguir construyendo mejores necesidades y posibilidades de vida para nuestras familias. Buenas tardes José Luisa Walsi del periódico Digital Gente Tele X preguntarle bueno no sé quién me puede responder qué opinan esta gran alianza acerca de los lineamientos generales que emitió el Instituto Nacional Electoral respecto de que en siete gubernaturas tendrá que ir mujer y en ocho hombre en el caso de Tlaxcala qué opinan respecto de si podría ser hombre o mujer y la segunda pregunta también qué opinan respecto de esta resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que echa bajo la reforma electoral que habían aprobado los diputados locales. Por favor Muy buenas tardes nosotros consideramos y lo hemos platicado en esta mesa de negociación y en esta gran alianza que la paridad es importante es fundamental las líneas que se van sentando cada proceso electoral creo que nos van dando más apertura para que las mujeres sigamos en esta participación intensa. La designación que se hizo en los estados hay 15 candidatas que pueden ser 7 mujeres y 8 hombres o viceversa creo que eso abona mucho a la democracia y abona mucho a la participación de las mujeres. En ese contexto creo que nosotros transitamos y transitamos bien y aplaudimos la decisión que ha tomado el Instituto Nacional Electoral. En cuatro ¿Perdón? Es un proceso que cada uno de los partidos habrá de resolver y creo que si es una mujer bienvenida si es un caballero bienvenido. Mientras estemos en esta misma sintonía de representar a los descaltecas de la mejor manera y de poder tener un plan de gobierno integral creo que nosotros estaríamos apoyando a quien surgiera como nuestro candidato o nuestra candidata. Buenas tardes. Carmen González del periódico Agenda Tlaxcala. Para la representante del PRI saber si para llegar a esta coalición tuvo que ceder algo a algunos puestos a algunas candidaturas. Esa sería una pregunta y la segunda si la coalición va en todos los municipios. Muchas gracias señorita. Ninguno de los partidos políticos que nos encontramos en esta mesa hemos tenido nada en su momento y en el caso concreto del partido como lo ha comentado de manera directa no hemos tenido nada. El proceso que se inició desde hace algunos meses fue única y exclusivamente por el propósito fundamental de buscar el futuro y el bienestar de las familias santa-tecas y en esto prácticamente todos los partidos políticos hemos consiguido en buscar la unidad en torno a buscar acercarles satisfactores a la gente que más lo necesita y continuar con el desarrollo que tiene en la escala hasta este momento. Entonces no hemos tenido nada. Es un diálogo respetuoso. Es un diálogo en el que se pone circunstancias e intereses personales para ir a pensar en un interés general de la sociedad. En el caso de ser una alianza de carácter total, parcial, no flexible, insisto, como lo comenté en mi primera intervención, este anuncio de este es únicamente con el propósito de informar. Hemos llegado a un consenso y a un acuerdo con el propósito de hacer este frente en unidad en torno al progreso y al desarrollo central. Más adelante se habrán de seguir las prácticas en este caso concreto es un nivel exclusivamente para el progreso a la gubernatura del Estado. Más adelante se dirán las prácticas obviamente con los representantes de cada partido político para determinar en su momento la forma en que se hará la posible coalición en el caso de ayuntamientos concreto local y presidencias de la comunidad. Buenas tardes tienes un cuentito del periódico El Soler de las Calas a ver si ya tienen repetido o ya se han publicado en qué partido podría estar encabezando la candidatura a la gubernatura por una parte o por otra parte saber si en el caso de los partidos políticos cada uno estaría postulando algún aspirante a la candidatura de la gubernatura y si estaría en un acuerdo en todos los institutos políticos que la postulación fuera de una uva. Nuestro compañero de la ciudad de la ciudad ya lo refería la delegada Yolanda al ejercicio que hemos hecho ya de hace varias semanas los partidos parte primero de una coincidencia la coincidencia de lo que hemos recogido en trabajo de tierra de la demanda ciudadana de coaligarnos y de hacer lo necesario para hacer un frente común y privilegiar desde luego el beneficio de las familias tlaxcatecas en el tema de los lazos posibles aspirantes para la gubernatura los partidos que tenemos alguna persona interesada en participar aspirantes vamos a hacer desde luego como lo referían un acuerdo un convenio como piso parejo en ese sentido la moneda está en el aire y puede caer de cualquier cara en caso de acción nacional tenemos ya un aspirante para estos efectos y misma que estará involucrada en lo que se refiera las negociaciones que llevemos a cabo con los partidos que también el caso del PRD sabemos el caso del PRI en sus cuadros gente interesada en participar pero básicamente ahorita es el trabajo en ponernos de acuerdo en los términos y el método que se dé y que se llevará a cabo para seleccionar a quien encabece en su momento la aspiración única a la gubernatura y posteriormente seguiremos desde luego trabajando como lo hemos hecho para la conformación de la posible coalición en términos de lo que marca la ley coalición flexible o parcial para distritos electorales y presidencias municipales un par de preguntas más compañeros de los medios generación presente que nazca buenas tardes comentarles todavía hay algunas situaciones por ejemplo en la alianza que está haciendo Morena con otros partidos se ven algunas situaciones pudiera haber la posibilidad de que esta coalición todavía integre a más partidos políticos está abierta a integrar a más se cierran a estos cinco y les alcanza para competir les alcanza para ganar Nuestro compañero Julio César Pérez Buenas tardes definitivamente la construcción que estamos haciendo en este momento es de gran valor somos respetuosos del proceso que traiga Morena en este momento pero como marcamos todos los liderazgos de los partidos de las diferentes fuerzas políticas que aquí se encuentran tenemos las puertas abiertas y quizá esto pueda ser un llamado para cualquier otro partido que quiera sumarse a esta gran alianza que el único objetivo como les lo dije y lo marqué hace un momento será para beneficio de Tlaxcala Una última pregunta por favor compañeros Buenas tardes Alex Gómez de Monitor Express preguntarles Un momento compañero Alejandro le damos la palabra a la compañera y en fin cerramos con usted por favor Surya Camila de expediente político preguntar son partidos que tienen plataformas políticas muy distintas ¿cómo asegurar esta coordinación para plantear la plataforma electoral y posteriormente una plataforma de gobierno y qué punto se les interesa poner sobre la lista efectivamente esta alianza es verdaderamente histórica y en verdad es histórica independientemente de nuestras posiciones ideológicas y continuaciones de programas de acción interna ha habido la gran capacidad y sobre todo la actitud jana de lo que nos pudiera dividir nos acerca el hecho fundamental de la preocupación por Tlaxcala este es un hecho muy claro y relevante que me importa mucho señalarlo más allá de un mito de haber experiencia en ideologías en postulados y demás nos une y es sobre todo la cosa el tema importante de ir por acercar el bien a las familias sancatecas y luchar por eso justamente se ha respetado en el documento como se ha señalado el sentido de pertenencia de todos y cada uno de los militantes de los partidos políticos se ha respetado de manera importante el tema fundamental ideológico de todos cada uno de ellos y nos une insisto la parte importante y fundamental de trabajar unidos en transparencia y compromiso por Tlaxcala si me permite agregar desde luego que como ya lo dijo el compañero Julio César en esta coalición cabemos todos la invitación es a la sociedad y nuestro compromiso es con la sociedad de las cantecas y desde luego que presentaremos en esta mesa de trabajo en breve la plataforma electoral que será sometida a consulta en la que coincidamos desde luego privilegiando el beneficio de Tlaxcala pero también hay un tema interesante que se ha platicado en esta mesa que es un proyecto de co-gobierno es decir nosotros estamos elaborando y desarrollando ya algo que también es inédito y en esta digamos evolución política que hoy como todo evoluciona en la política hoy vamos a iniciar también de cara a este proceso y con este triunfo que seguramente tendrá esta coalición en el 2021 con ese proyecto que también estará en consideración en el caso de acción nacional en nuestros órganos para efecto de tener estabilidad comunicación medición y todo lo que se requiere para un buen gobierno pero compartiendo y corresponsabilizándonos en esa medida y en la proporción que los partidos tenemos y aportamos desde luego para este proceso electoral Nuestro compañero Alex Gómez finalizamos con la hora de la pregunta Gracias Buenas tardes a todos preguntarles por qué no fueron invitados al menos seis de los aspirantes a la candidatura que el gobierno de Tlaxcala por los principales partidos que han aquí en el centro de Partido Socialista y de la Ciudadana les conozco si hay aspirantes pero de los otros seis por qué no fueron invitados puesto que ellos entre ellos va a salir el candidato a la gubernatura bueno por favor el punto importante y fundamental de todo esto es estar hablando de manera institucional por parte de los partidos políticos del proyecto que queremos dar a la sociedad a través de todos los invitados de ustedes y precisamente marcarse que ahora un tema de responsabilidad política para que ningún aspirante con legítimo derecho pudiera establecer una presencia que pudiera en un momento confundir el hecho de que alguna forma se pudiera estar estableciendo alguna relación de manera directa con cada uno de los aspirantes cada uno de los partidos políticos tenemos nuestros propios mecanismos pero eso habrá de dar internamente dentro de nuestras organizaciones políticas la misión de la convocatoria sus registros los procesos internos que deberán de dar en todos y cada uno de los institutos políticos que están aquí en nuestro estado y insisto a todos los respetamos todos tienen su legítimo derecho de cuidar pero esta tarde de manera importante es señalar las razones de por qué esta coalición a través de ustedes queremos darla a conocer a la sociedad muchísimas gracias compañeros les agradecemos su asistencia al finalizar cualquier pregunta específica para cada acompañado tratando de estar en la sociedad muchísimas gracias